Mateo 18, 6 y 7 Mateo capítulo 18, versos 6 y 7 ¿Ya le contaste? Dice, a cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar ¿De quién está hablando? ¿Sí? ¿De nosotros? Están hablando de nosotros cualquiera que nos haga tropezar se las verá con el Señor Ok, dice, verso 7 Hay del mundo por los tropiezos es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos ¿Qué significa es necesario? Pues que haya problemas ¿Sí? Pero que uno sea el que los propone Sí, pero siempre va a haber, siempre va a haber problemas Ahora los que no me vinieron algún percance o algún problema tuvieron ¿Sí o no? Entonces siempre va a haber problemas lo que platicábamos hace rato tenemos que aprender a manejar los problemas a manejar las situaciones y no que las situaciones y los problemas nos manejen de nosotros ¿Cuántos problemas se presentan al día en donde trabajas? Todo el día Todo el día Todo el día siempre, siempre hay hay algo no nos gusta algunos hay gente que sí le gustan ¿no? los problemas los retos los activan los hacen pensar ¿Mande? Sí, se meten en ellos les encanta y hay gente que no nos gusta pero es necesario ¿Por qué es necesario? Para crecer para crecer para activar la ardilla que tienes ahí si no ya estar muy muy deteriorada muy gorda la ardilla de no trabajar ¿No? Buenos días Otra que llegó unos minutitos Otra que llegó unos minutitos tarde A ver platícanos ¿Por qué llegaste tarde? Porque porque batí una ¿Dónde está? Ya ves lo que estábamos hablando ¿No? Sí, pues son pretextos Pretextos a veces son problemas y a veces no son problemas a veces son pretextos Mateo 11, 28 al 30 Mateo 11, 28 al 30 Vengan a mí los que estén trabajados y cargados ¿Aquí hay algún cansado o trabajado? Que vengan a mí y yo les haré descansar Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas ¿Qué es lo que nos lleva a que tengamos descanso en el alma? Esto es bien importante ¿Qué es lo que nos lleva a tener descanso en el alma? La palabra Aprendan de mí Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces hallarán descanso para su alma Ahorita que estamos hablando de la depresión y de las broncas mentales en las que nos metemos son por falta de humildad Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas Entonces la falta de descanso acá es por la soberbia que hay en nuestros corazones Estamos pensando que somos la última Coca-Cola del desierto y como la gente no nos ve así vienen los problemas y nos sentimos mal y nos sentimos solos y que nadie me quiere y nadie porque nada estás dando vuelta y vuelta y vuelta y entre más vueltas le des más fuerte se hace el problema Entre más vueltas le des a tu cabeza con más fuerza se empodera el problema en tu cabeza No es que sea grande el problema nosotros lo hacemos grande ¿Quién es más grande? ¿El problema o Dios? Dios Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo El problema es que nos bajamos de ahí ¿Te pones el nivel del problema y te quieres poner el tú por tú? Deja las manos ahí Deja las manos de Dios y ahí harás descanso Santiago 1.21 Santiago 1.21 Dice Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia ¿Dónde está? la inmundicia y la malicia En tu corazón o en la cabezota en la cabezota ¿No? No Hay que desecharla fíjate desechándola y reciban con mansedumbre otra vez la palabra mansedumbre manso y humilde decíamos estar autores la palabra implantada la cual puede salvar ¿Qué? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué tienes en tu alma? Están tus pensamientos tus sentimientos por eso no habla de la salvación no habla de la salvación del espíritu habla de la salvación del alma o sea que la palabra te salva la tribulación ¿Saben qué es tribulación? Angustia Si ustedes buscan la tribulación es angustia ¿Y la angustia en dónde se presenta? ¿Has estado angustiado o angustiada? ¿Y en dónde se presenta la angustia? En la cabezota En la cabezota En su momento la cruz lo produce ¿Sí? Por eso dice recibe con mansedumbre la palabra la cual va a salvar tu alma entonces vas a encontrar la paz que necesitas Yo he estado así pensativo y todo y recuerdo leerla La palabra Y ya y ya ya dejo de leerla pues acabo y todo el rato me siento bien con paz ¿Sí? Con paz ¿no? Con paz Se quitó ¿Sí? Fíjate Es Dios La palabra implantada obviamente la palabra de Dios no la palabra del hombre porque la palabra del hombre te trae más tribulación más angustia ¿No? Sí Platicas con tus conocidos que no son cristianos y sales más cargado ¿No? Sí ¿Sí o no? Ay que la situación no y que el huevo subió y que la gasolina y que ya no me no no hombre sales más agobiado pero vienes a la palabra y sales descansado ¿Sí? Además Dios tiene cuidado de ti sabes y es lo que has aprendido aquí que Dios va a suplir cada necesidad que se te presente que no tienes que porque no tienes por qué tener miedo ¿Sabes cuántas veces aparece en la Biblia no tengas miedo? 365 veces ¿Cuántos días tiene un año? ¿Sí? ¿Cuánto? 365 veces dice la Biblia no temas ¿Cuántos días tiene el año? 301 para cada día o sea hoy no temas mañana no temas ¿Qué dicen Isaías 41.10? ¿Eso sabe de memoria? ¿No verdad? Bueno deberían yo fue una de las primeras cintas que me aprendí de memoria 41.10 Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo fíjate aquí hay un motivo grande para no temer ¿Por qué no debes de temer? Porque Dios está contigo no temas porque Dios porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza ¿Que te esfuerzo? ¿Quiere decir que te da fuerza? Que te da fuerza claro y la gente dice ¿De vez en cuando te ayudaré? Siempre yo esa palabra te la subraya en mi Biblia siempre ¿Cuándo te va a ayudar Dios? Siempre y aquí dijo Dios yo estoy contigo todos los días va a estar contigo como dicen ahora 24 24 7 ¿Cómo dicen? 24 7 24 horas los 7 días 24 horas los 7 días de la semana o sea todo el tiempo 24 7 de todos los días no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza siempre te ayudar ¿Qué significa la palabra sustentar? Alimentar te va a ayudar en el verso anterior dijo yo te ayudaré en este dice yo te sustentaré o sea la papa va a llegar no te afanes porque has de comer porque has de beber los gentiles buscan esas cosas pero tu padre que está en los hilos sabe que tiene necesidad de eso si dice tu padre celestial los alimenta y no trabajan dice no hará mucho más con ustedes hombres de poca fe fíjate verso 11 todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y dice y perecerán los que tienen contienda contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los encontrarás o sea no hay razón por la cual debemos de tener miedo de nada ahora lo que siempre les he dicho el temor es un agente externo que dejas entrar a tu alma es como el miedo fíjate vete a primera de corintios perdón primera de timoteo 2 7 no a ver a ver vete a segunda segunda de timoteo 2 7 no perdón es segunda de timoteo 1 7 segunda de timoteo 1 7 estás ahí en el 2 dice porque no nos ha dado Dios ¿qué? espírita de cobardía entonces la cobardía ¿qué es? un espíritu un espíritu por eso te digo que el temor es un agente externo que dejas entrar a tu cabeza es el diablo que te está soplando no vas a poder no vas a tener para comer ya te va a dejar el viejo o la vieja son temores que son cosas que pone el diablo en tu cabeza por eso dice no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces cuando sientas temor tú dile diablo en el nombre de Jesús me dejas te vas de mi cabeza te vas de mi vida en el nombre de Jesús tú no tienes parte ni suerte en mi vida no hay ningún derecho legal para que puedas entrar a mi vida vete no tengo por qué tener temor yo no tengo un espíritu de cobardía sino tengo un espíritu de poder ¿qué espíritu tengo? ¿y qué espíritu es? el espíritu santo ¿no lo invitamos a entrar a nuestro corazón? al espíritu santo entonces ¿dónde habita? ¿no dice que somos templos del espíritu santo? si el espíritu de Dios habita adentro no cabe nadie más por eso es que un cristiano no puede ser poseído en su espíritu el espíritu ya le pertenece a Dios ¿no? el espíritu es de Dios ya ok Isaías 54 del 15 al 17 Isaías 54 15 al 17 ¿qué significa la palabra conspirar? conspirar tramar ¿qué más? tramar planear ¿sí? fíjate lo que dice si alguno planea algo contra ti lo hará sin mi apoyo y el que contra ti planee delante de ti caerá fíjate la promesa que Dios te está dando si alguno planea algo contra ti o sea por eso dice la Biblia en el Salmo 91 lleno que no tendremos temor ni de malas noticias ¿sí? entonces si alguien planea algo contra mí lo va a hacer sin Dios y es más dice Dios que ellos van a caer en sus propias trampas ¿no? si alguien conspira contra mí lo hará sin Dios y el que contra mí conspire delante de mí caerá y fíjate lo que dice en el siguiente verso yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra y también yo he creado al destructor para que destruya Dios creó al destructor para que destruya ¿quién es el destructor? el diablo Dios creó al diablo para destruir pero fíjate lo que dice más adelante verso 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará ¿qué significa forjada? no forjado significa creado entonces fíjate lo que dice ninguna arma creada contra ti conspirará ¿qué dijo el universo anterior? que Dios creó al al destructor al diablo y nada de lo creado contra ti va a conspirar Dios creó al diablo para destruir pero ¿a quién va a destruir? a mí no porque nada de lo creado contra mí va a prosperar y el diablo fue creado ¿si o no? sí entonces nada de lo creado contra mí conspirará el diablo va a atacar y va a acabar con aquellos que estén que no traigan la protección de Dios aquellos que no estén bajo el cobijo de Dios pero los que estamos ¿qué dice en el Salmo 91? aquel que habita bajo las sombras del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente estamos bajo el cuidado para el cobijo de Dios por eso dice ninguna arma forjada contra mí prosperará y luego fíjate lo que dice el verso siguiente yo seguido lo aplico dice ¿y tú condenarás? o sea ¿quién lo tiene que hacer? yo tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio por ejemplo que alguien te diga no hombre se me hace que te va a ir mal en esto que estás planeando o que le diga ¿sabes qué? voy a hacer un negocio no, está re mal la situación económica ¿sabes qué? condeno tu lengua en el nombre de Jesús yo lo he hecho a ver la gente ¡ay qué gacho! no, así dice tu lengua o sea lo que tú estás diciendo no, no a ti o sea no te estoy condenando a ti estoy condenando tu declaración sobre mí sí, la palabra que tú estás soltando cuando dice tu lengua significa lo que están hablando ¿verdad? entonces si alguien habla alguna maldición contra mí yo digo condeno tu lengua en el nombre de Jesús no condeno a la persona estoy condenando sus dichos sobre mí significa que lo que él dice sobre mí no va a tener poder ¿cuántos hemos hablado que lo que se habla tiene poder? lo que habla tu boca tiene poder entonces hay gente que habla maldición y esa maldición se crea pero si me la hablan a mí es diferente porque yo ya tengo el poder para que eso no ejerza ningún dominio ningún poder sobre mi vida que es la autoridad que Dios me ha conferido que Dios me ha dado ¿sí o no? está interesante eso ¿no? que es la protección que tenemos de parte de Dios Isaías 26 3 y 4 Isaías 26 3 y 4 ¿ya la encontraron? dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿qué significa la palabra perseverar? perseverar insistir aferrarse entonces fíjate si tú guardarás en completa paz ¿cuántos quieren tener esa paz completa? todos queremos tener esa paz completa ¿no? paz significa todo está bien ¿verdad? y completa es que tienes que comer estás sano nadie nadie te ataca Dios provee todos tus necesidades o sea todo está bien en tu vida y fíjate tú dice la Biblia tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces para vivir en completa paz ¿qué necesito? que mi pensamiento esté constantemente en el Señor ¿sí? aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado dice la Biblia confía en Dios y el hará entonces si mi pensamiento está de continuo en Dios a ver cuando andábamos de novios que sentíamos ese amor profundo por aquella persona ¿cada cuándo pensábamos en ella o en él? todo el día todo el día ¿no? ¿cuál es el primer mandamiento? amarás al Señor tu Dios entonces si tú realmente lo amas vas a estar pensando en él todo el día y si estás pensando en él la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reinará y gobernará en tu vida así de sencillo y fácil como se oye lo que pasa es que Dios no es complicado nosotros nos complicamos la existencia nos encanta complicarnos la existencia pero Dios es sencillo desde Lucas 10 19 Lucas 10 19 que te dice te doy ¿qué significa la palabra potestad? poder yo les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones cuando hablas serpientes y escorpiones no quiere decir que te vayas a la selva y agarres las serpientes y las estés cuando hablas serpientes y escorpiones está haciendo una alusión a la obra del mal al diablo y a sus huestes a todos sus achichintles y fíjate dice yo te doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre alguna ¿no? sobre toda fuerza del enemigo ¿y qué te va a dañar? nada fíjate tú tienes autoridad sobre toda fuerza del mal y nada te va a dañar nada es nada se puede levantar todo el infierno contra ti pero sabes que Dios y yo somos mayoría si Dios conmigo ¿quién contra mí? dice la Biblia es más Jesús derrotó al diablo en la cruz dice la Biblia ¿no? entonces ya está derrotado ¿sabes qué me puede hacer? el diablo lo que yo lo deje ¿sí? parece tonto ay cómo lo voy a dejar pero seguido abrimos le abrimos la puerta para que entre y cuando le abran la puerta el chamuquín ¿para qué? ¿sabes a qué va a entrar? robar, matar y destruir que es lo que dice la Biblia que viene a hacer pero es porque tú lo dejaste entrar si tú no lo dejas entrar no va a entrar no tiene autoridad no tiene fuerza tú tienes autoridad sobre él no él sobre ti Dios te la dio Romanos 8.15 Romanos 8.15 dice no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor no hemos recibido el qué? el espíritu de esclavitud o sea el espíritu del demonio para estar en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción y se fijan dice espíritu con E mayúscula anteriormente cuando dice espíritu de esclavitud dice con E minúscula cuando la Biblia pone espíritu con E mayúscula se refiere al espíritu santo entonces dice no hemos recibido dice hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre ¿qué significa Abba? es una Abba ¿qué significa? ¿nadie sabe? ¿no lo vimos alguna vez en la célula? ¿qué papito? ¿quién te dijo? ¿sí? es una traducción del verbo para decir papito o sea le puedo decir papito a Dios ¿sí? no tengo ya ningún temor todo lo que se me separaba de Dios Dios lo quitó por eso dice la Biblia que puedo acercarme a Él confiadamente que la regué pues Dios sabe que la regué pero dice que recibe el espíritu ¿de qué? de adopción ¿no? entonces si Dios me adoptó ¿qué soy de Dios? su hijo y dice la Biblia que el hijo quede en la casa mis hijos aunque se porten mal sigue siendo su casa ¿sí o no? aunque se porten mal y yo de repente a lo mejor la abriego pero Dios no me va a sacar de su casa porque ya soy su hijo nada más por eso ¿se acuerdan del hijo pródigo? que se fue y se gastó el dinero con prostitutas borracheras cuando regresó que el padre le dio una patada y lo mandó no ¿verdad? lo recibió otra vez porque era su casa porque era hijo del padre nada más eso hace una diferencia abismal ¿quién es hijo y quién no es hijo? ¿qué o no? Proverbios 29-25 ya me pasen ahora Proverbios 29-25 el temor del hombre pone trampas o en la otra versión dice pone lazo ¿qué significa? ¿pero qué significa? que lo que tú temes lo atraes si el temor es como la fe es la mano para traer las cosas de Dios a mi vida las bendiciones y todo y la antife es el temor y el temor me ata para traer lo que yo temo por eso Job dijo de hecho por aquí está mira ahorita lo vamos a leer dice el que confíe en el Señor será salvado en la otra versión dice exaltado será exaltado o sea confías en Dios y Dios te levantará pero si tienes miedo lo que tú temes te vendrá ve Job 5-19 no había no lo traigo aquí pero dice también en otro versículo de Job dice lo que temí ¿se acuerdan? lo que temí me sucedió dijo Job en esta versión fíjate dice en seis tribulaciones te librará el seis es número de qué? ¿cuándo? no la Biblia dice que el seis es número de hombre porque en el día seis Dios creó al hombre así dice la Biblia que el seis es número de hombre y fíjate de seis tribulaciones Dios te librará todas las tribulaciones que te pueden venir por tu parte o por parte de algún hombre Dios te va a librar y la séptima el siete es número divino es número de Dios dice y en la séptima no te tocará el mal o sea la gran tribulación no llegará a nosotros es para los que no confían en Dios para los que no han recibido y aceptado a Jesús como su Señor y Salvador Romanos 8.35 al 39 si 8.35 al 39 dice ¿quién te separará del amor de Cristo? pregunta tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de aquí somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y luego fíjate lo que dice en el 37 antes en todas estas cosas o sea tribulación hambre desnudez antes en todas estas cosas somos ¿qué? no somos vencedores somos más que vencedores ¿qué significa más que vencedor? o sea estamos un nivel más arriba que cualquier vencedor ¿si? no sé quién es el campeón boxeador pero estamos arriba nosotros ¿ya? ¿dos minutos? bueno dice antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada por separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro fíjate qué importante ¿qué te va a separar del amor de Dios? nada oye que la regué nada oye que se me fue nada nada te volverá a separar del amor de Dios lo único serías tú decir Señor yo no quiero saber nada de ti el único que te puede separar de Dios eres tú pero nada de lo que hagas de lo que piensas nada te va a separar del amor de Dios voy a terminar con esta a ver si alcanzó 1 Juan 4.18 1 Juan 4.18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿por qué dice que el que teme en el temor lleva en sí castigo? la gente que tiene temores no hay temor en sí castigo no hay temor en sí castigo